Vamos ahora con una noticia de último momento, realmente que está preocupando y los temores se hicieron realidad. Exactamente las altas temperaturas y los incendios que han comenzado nuevamente en nuestra Córdoba, la noticia de último momento, tiene que ver con incendios forestales en la zona de San Marcos Sierras, una de las zonas con más sequía, con menos régimen de lluvias y que con el calor y el viento caliente de esta jornada ha desatado este tipo de eventos que ya preocupan, Mónica. A esta hora las llamas, como ustedes ven, están incontenibles en la zona de San Marcos Sierras, entre esta localidad y los auces, cerca de la ruta interna de la 38. No se puede circular por el lugar y de acuerdo a las primeras informaciones que tenemos, porque nos está llegando, hay auto evacuados. Estaremos siguiendo el tema de cerca en la crónica de mediodía, pero también en la crónica central de la 19.